Afortunadamente estamos tomando acciones pertinentes para poder evitar que esto suceda triste y desafortunadamente pues son las herencias de las administraciones con las que nosotros tuvimos que recibir. Hemos estado nosotros ya dejando y saneando estas finanzas, pero en específico sí tenemos algunos casos que están más complejos y que es a donde nos orillan a varios alcaldes en estar en esa posibilidad. Los magistrados pues realmente hacen su trabajo, tienen que accionar de cierta manera, pero nosotros estamos también tomando las medidas pertinentes para que esto no suceda y no se tenga que hacer pues prácticamente una pausa en nuestra gestión, sino seguir trabajando como corresponde. Hemos bajado con quienes han tenido esa conciencia y soy muy respetuosa de cómo decirlo, pero simple y sencillamente hago eco a lo que varios comentaron. Nosotros sí hacemos trato contigo porque ha sido una persona que ha estado ahí tratándonos de manera respetuosa. ¿Qué hicimos? Con quienes tuvimos la oportunidad de llegar a sanos convenios, se les dijo el tiempo y la fecha en que se les daría la cantidad y así lo hicimos. ¿Qué es lo que ellos mencionaron? Cuando ciertas autoridades intentaron hacer lo propio y lo mismo, pues nada más llegábamos a acuerdos, pero ya no llegábamos al momento de que se cumplieran esos acuerdos. Entonces nosotros hemos ido pues tratando de ser autoridades conscientes de hasta dónde está la disponibilidad financiera para poder cumplir con estas acciones. Hemos bajado yo considero ahorita un 10% porque han sido con las personas con quienes sí nos han dado la oportunidad de ir avanzando.